hola a todos y bienvenidos un día más al canal hoy es domingo pero no sé qué día se siente porque estamos en puente de cuatro días es el 4 de julio este mismo fin de semana el año pasado además de estar embarazada nos fuimos a laguna beach y cogimos el kobe el primer día de nuestra semana de vacaciones en laguna beach estamos en una casa distinta con un niño o sea pienso en todo lo que pasa este año y es brutal el cambio de vida domingo de barbie como he dicho mi suena esta mañana barbie pintora que en carpintero porque vamos a arreglar el cuarto de noa queremos pintar y queremos poner papel pintado el papel pintado todavía no lo tenemos pero el color sí que no hemos decidido y bueno después entramos a ese tema volveremos a comprar la pintura y a ver una estantería para su habitación no sé si dará tiempo a todo en este vídeo pero ese es el plan estos días mirar lo que yo he puesto porque es el outfit por excelencia del año pasado cuando estaba embarazada o sea estos fueron mis primeros pantalones para la mini barriguita y esta camiseta o sea me lo compré todo el mismo día y esto es lo que me he colocado hoy no sé si en el salón vamos a pintar también no sé como que queremos tener la casa terminada antes de irnos de vacaciones a españa y bueno yo soy de las que piensan que una casa se construye y se va a añadir como que se va haciendo con el tiempo no no es como que vas compras todo y luego lo gasto sino que vas viendo lo que te hace falta lo que te gusta lo que no entonces poco a poco no está durmiendo voy a recoger un poco desastrito que tenemos por aquí y cuando no se despierte nos pondremos en marcha llego la gafa de sol porque me la he puesto modo felpa, modo accesorio porque para ver como tenía el pelo que por cierto me corté el otro día me corté el otro día las puntas yo sola por primera vez en mi vida esto es hacerse mayor porque yo era lo más delicado con el pelo en plan de si pedía un centímetro y me cortaban dos bueno, es que no me cortaban dos es que mi madre le decía a la peluquera que me cortase esto entonces siempre acababa llorando pero bueno, el otro día estaba tan quemada con las puntas así unas más largas, otras más cortas super mal, que dije mira tuve un mal día y dije es que si me sale mal me corto el pelo por aquí y a tomar viento que lo estoy pensando, muchas me habéis dicho cortate el pelo corto, pero es que a mi me gusta largo y ahora es como que me siento que está super fresh porque, o sea bueno, salí, me hizo para una foto y dije joder, va a ser la primera vez no está nada mal, estoy contenta como tengo ahora el pelo y me he ahorrado 120 dólares que me cobran cada vez que voy a costarme las puntas y a resfilarme esto, la última vez fue preparándome para conocer a Noah estoy aquí delante de la terraza porque yo pensaba que teníamos dos proyectos pero Pau tiene un proyecto extra y es que está que no caga con las luces de la terraza o sea, con preparar la terraza, ¿vale? y nos tiene que llegar unos muebles para la terraza, nos llegan esta semana pero Pau quiere poner las luces y adivinar de dónde son las luces son las luces que teníamos en la casa del Bali o sea, en la casa a casa en el piso anterior no lo llegamos a poner porque nunca salíamos a ese balcón pero este es súper amplio no sé, da mucho gusto estar y hay como mucho verde delante y Pau tiene muchas ganas así que mientras Noah se despierta y no se despierta vamos a colgar luces ¿no estás seguro ahí? ¿comemos? curry con arroz ah, vale caliente el curry, ¿vale? vale, desnuda o no a mí, a Noah le pongo un brócoli y un tozo, ¿no? oye, sí y la salsa que le dices él tiene hambre si, ya lo estás viendo mejor que no lo veas no 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 Sí, mami. Mami, Gigi. Gigi, vamos. Para la mañana. Hay que continuar como aquí. A mí no me parece bien. Por eso no. ¿Qué no? No me parece bien. 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 ¡Como espero! Es el día siguiente, acabamos de llegar, son las 3 y cuarto de la tarde, nos fuimos esta mañana a dar un paseo y hacer picnic con unos amigos, luego se fueron, pasamos por el super a comprar cosas que necesitábamos, porque mañana tenemos a otros amigos que vienen a comer a casa, pues hemos dicho ya que estamos fuera, compramos, nos hemos preparado un matcha, Pau está terminando de colocar la compra, y ahora nos vamos a poner a pintar, que allá al final compramos la pintura, a ver qué tal sale. El papel, he pedido muestras, pero no tengo claro cuál va a ser, o sea, es como que tengo claro el estilo, pero no tengo claro cuál en concreto, pero estoy segura del color, estamos seguros del color de la pared, así que vamos a empezar a pintar, al menos para que esa habitación coja forma. Y luego, nos ha gustado un mueble de Target, que justo está en rebajas por el 4 de julio, que es mañana, pues este fin de semana hay un montón de ofertas en un montón de tiendas, así que más tarde me sentaré en el ordenador, lo pediré, porque no lo tienen en tienda, es de estos que te mandan a eso, ojalá lo tuvieran en tienda y pudiera ir a buscarlo para ponerlo ya hoy y todo, pero va a ser que no. Después de no sé cuántos colores vimos ayer y cuánto tiempo estuvimos decidiendo, porque os prometo que tenían 400 millones de azules y unos a lo de otros es que unos parecían morados, otros parecían verdes, otros parecían grises, o sea, solos parecían azules, pero cuando los comparaba era como, tío, ni siquiera es azul. Total, que nos decidimos por uno que no sale por aquí y aquí se mezcla un poco con el gris de la lata, así que nada, ahora cuando lo veáis en la pared, lo veréis. Lo importante es el nombre. Se llama tetón, como el gran tetón, el parque este. Yo lo pensaba en eso. ¿Tú pensabas en la zeta? Sí. Tetón azul, ¿no? Tetón blue, era, no sé. Mi idea es que el papel pintado llegue hasta aquí y de aquí para abajo sea azul. También teníamos la opción de pintar más azul y por arriba el papel pintado, porque también cuando tengamos que ir, ¿no? Al quitar el papel pintado, menos tendremos que pintar. Así que esperemos que quede bien. Ya cuando llegue el papel pintado, si no nos gusta, podemos pintar un poco más alto y listo. ¡Gracias! Hemos comido tan temprano, que son las 4 y poco, y ya tenemos hambre, así que he hecho tostadas para merendar. Ya terminaremos de pintar y queremos colgar unos cuadros que ya como que se quede hecho y descansar el resto de la tarde. ¡Qué gustazo! Y el lunes, pero parece que es viernes por la tarde, el sábado. ¡Qué gustazo cuando hay fines de semana largos así, puentes! Creo que aquí solo tenemos este y ni siquiera lo tiene todo el mundo. O sea, mañana sí es festivo para todo el mundo, que es el Día de la Independencia, pero el lunes hay gente que trabaja, y luego el único largo, largo que creo que sí que tiene todo el mundo es el de Acción de Gracias, que son otros 4 días, pero el resto, igual hay algún día suelto así, pero no hay muchísimos festivos aquí. Está buena, ¿verdad? Sí. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué raya! ¡Estoy de Dios! ¡Que sí! Raquel, que no estamos pintando cuadros, ¿eh? ¿Aviso? Que no, que no. ¿Te pones en plan artista? ¿En plan así? Raquel, pon algo, pon algo. Pon Noah. Venga, Noah, a ver si se nos da bien el asunto. Mmm, el asuntillo. Mamá siempre tiene crisis cuando ve los colores en la pared, siempre le da miedo. Siempre es como, nos hemos equivocado, este no era el color. Y después dices, ¿qué color? Y después digo, ¡oh, Pau, me encanta! Si he pedido que con este no hacen así. ¿Qué no? No, este no le gusta. ¡Pau! Me pasa. ¡Gracias! 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 en la cara. Yo os la saco para que veáis el gustazo de producto. ¿Sabéis la sensación de la ducha? De que cuanto más espuma haga el gel, más limpia estás. Pues lo mismo, pero con la cara. Tiene ácido salicílico y es perfecto para limpiar la piel por la mañana y sobre todo por la noche para eliminar no solo el maquillaje, sino ahora durante el verano el protector Solac para evitar que se llenen los poros y se taponen, porque quería ahí acumulada en la cara. Así la piel respire durante la noche y todo. Acto seguido, a mí me gusta poner el mist half. Ya sabéis que me lo pongo en invierno, pues imaginaos en verano para tener la piel fresquita. También tiene ácido salicílico, hidrata, tiene como olor a lavanda, es un gustazo. Estos dos son mis favoritos de toda la rutina que tiene. El año pasado ya os enseñé el protector solar que tiene. Este año, creo que el año pasado era de 30 SPF y este año es del 50. Además lo que os digo, no solamente sirve para la playa y la piscina, sino que tiene un toque de color y es perfecto para llevar debajo del maquillaje. Yo, por ejemplo, no me maquillo mucho rollo base de maquillaje y así. Es que ni tengo base de maquillaje. La uso como baby cream. Acto seguido, me maquillo un poco. Fácil, simple y rápida para una madre que tiene un contador de tiempo en la espalda. Dicho esto, os voy a dejar mi código de descuento por aquí. Tenéis un 40% en toda la web de Yepoda. Podéis comprar rutinas ya montadas o podéis comprar los productos por separado, o sea, lo que mejor funcione. Yo sé que muchas usáis los productos, así que si os hace falta reponer alguno o comprar, por ejemplo, el esencial del verano, el protector solar, aprovechad para usar el 40% de descuento, que a todos nos gusta ahorrarnos algo de dinero. Y con esto y un bizcocho me voy a vestirme, que todavía no duerme, y os enseño cómo va en la habitación. Ya estoy vestida, llevo básicamente la misma ropa que hace un par de días. No sé si os he contado el fin de semana. Tengo un cacao en mi cabeza. Hoy es jueves y os prometo que podría ser lunes o martes. Yo he estado mala. No ha estado malo, pero ha tenido moquillo. Y hoy se ha levantado malo Pau. Ha sido una semana súper rara entre el puente, cosas que hemos hecho. Yo he sido el sábado, por ejemplo, yo me levanté malísima, pero había quedado con una compañera de barre que estamos como, esto suena raro, pero como haciéndonos amigas, básicamente. Y me he quedado con ella para ir a una clase de yoga. Nunca he hecho yo una clase de yoga en un estudio, como yo he hecho yoga en casa, en Seattle, me acuerdo que hacía, pero en un estudio, no, 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 pues era como un estudio, pero no un estudio tipo Barry. Era en Venice. Era como súper hippie, en plan, no había recepción, por ejemplo. Entrabas y la entrada era en un alley, como en una calle de estas trasera, lleno de rejas. O sea, típico que supe dónde estaba el sitio porque vi gente entrando con esterillas. Era como súper hippie. Por un ambiente me encantó. Gente súper diferente. De repente gente súper mayor, el típico abuelo, pelo gris, larguito por aquí. Gente como casi, no sin ropa. O sea, estoy pintando una imagen que tampoco es. Pero como que me sorprendió mucho porque me esperaba un estudio tipo barre y no fue así. Fue como un estudio como más Hawái. Yo le decía, Pau, es como la gente en Hawái, como súper... Bueno, también la gente en Venice, súper relajado, súper chill. No sé, me gustó muchísimo. Era una hora y cuarto de clase y os prometo que dije sí al plan por desesperación. O sea, esto a mí me lo dice una amiga o me lo dice Pau y digo, ni en coña. O sea, yo no. Vamos a una clase de otra cosa, de pesas, de barre, de cualquier otro estudio, pero no de yoga. Y dije que sí, pues de la desesperación, de quiero hacer amigas y bueno, pues la actitud es todo, ¿no? Me encantó. Me encantó tanto que este sábado voy otra vez. Terminó como con una meditación. Pensaba que era perfecto para el posparto. O sea, que lo tenía que haber hecho antes porque era una sudada de estar chorreando. Se me quitó. Yo hago así y me cruje mucho la espalda de... Yo sé dar el pecho de lo que sea. Tengo como la espalda bastante atrofiada ahora mismo. Pues que hacía así ya no me sonaba. Ahora me hubiera sonar, pero ese día no me sonaba. Y no sé, salí súper emocionada. Yo también soy así. Cuando algo me gusta es como... Me encanta y cuando algo me disgusta es como... Igual, ¿no? Como soy un poco extremista con la... Pero salí diciendo la Pau. Te voy a comprar una clase porque tienes que ir a probar. Total, que este fin de semana que viene he quedado otra vez con mi amiga esta para ir. Estoy también súper contenta con que... Por eso también estoy grabando como menos. Porque estoy tratando de dedicar tiempo, energía a cultivar mi parte social. Ya que, pues eso, vuelvo a estar un poco aislada, ¿no? Como que paso mucho tiempo con Noa, pero ya no estoy trabajando en marketing. En el estudio voy menos. Al final ir con la cámara, pues... O sea, creo que alguien me dejó una vez un comentario un plan de los coquetes. Enseñan a sus amigos. Y es como, los coquetes tienen amigos desde que los parieron. Yo estoy haciendo amigos con 31 años, ¿vale? Entonces, como no es lo mismo ir a España y grabar a mi hermano, que tengo total confianza, que quedar con una amiga. Que estoy empezando a ser amiga y llevar la cámara, ¿no? Es como raro. Hicimos eso y después de eso fuimos todos, su marido, mi marido, mi hijo, Gigi, y todos fuimos a hacer brunch. El lunes fuimos de picnic otra vez con otros amigos, pues tampoco voy a estar yo ahí, ¿no? Es como que quiero dedicar tiempo a esto. No me enrollo. Otra cosa que os quería enseñar, el nuevo miembro de la familia de Cantimploras, de esta familia, tenemos una Stanley nueva. Ahora os la comparo con la mía de pajita. Y lo más gracioso es que Noa nos ve con esto y quiere beber. O sea, se lo tumba. Como está aprendiendo a chupar. Estamos contentísimos y, bueno, me encanta este color. Aquí está mi otra Stanley. ¿Veis? Esta es de 30 onzas y esta es de 20. Y, bueno, son como mis colores favoritos, el rosa. Y ahora también el azul. Me parece súper mono. Y esta es la versión pajita, que es como más de andar por casa. Y esta es un tamaño también como más manejero para mí para llevar con las 500 cosas que llevo siempre mías, de Noa. La habitación. El azul. Se ha quedado súper mono, ¿no? Ahí lo veis. Bueno, ahí está la de Ikea, que todavía no está colgada porque quiero poner el papel. Me encantaría pintar los marcos de las puertas del armario y las puertas. Pero no lo voy a hacer, ¿vale? No lo voy a hacer. Me encontré en la tienda de segunda mano unas cortinas que son básicamente las cortinas que tenía en el salón de la casa a casa en el Bali. Típicas, básicas, no me acuerdo del nombre, pero cuestan 20 dólares en Ikea y me las encontré en la tienda de segunda mano metidas en su paquete sin estrenar por 7 dólares. Y es verdad que quería otro tipo de cortinas para esta habitación. Las quería que cubrieran toda la luz, o sea, blackout, de estas que no dejan entrar la luz, pero al final Noa no está durmiendo aquí y estas cortinas son más caras. Entonces pensé con tenerlas en mi dormitorio, basta. Y luego ya más para adelante, pues ya no figuraremos. Y luego también una cosa que quería era que no fueran largas hasta el suelo por si no se engancha, que no sé si va a pasar, pero bueno, esto es pensando en los extremos otra vez. Entonces dije, bueno, voy a poner unas baratas y cuando Noa empieza a caminar y así, si veo que se engancha, pues uno, no me ha gastado dinero en unas caras y dos, puedo comprar estos que se doblan. Roman shades se llaman en inglés, no sé cómo se llaman en español, pero es como una cuerda y se van doblando así, se quedan como dobladitas arriba y luego cuando se sueltan se quedan donde acaba la ventana, ¿no? Entonces, bueno, compré la opción barata, pensando también incluso estas las puedo cortar y hacerlas cortas, pero bueno, ahora mismo las voy a poner largas y el resto de cosas voy a esperar a colgarla y a decorar más cuando llegue el papel pintado. Básicamente porque ahora mismo no está la habitación como va a estar. De hecho, ahora mismo parece la típica sala de espera de un dentista, ¿no? Que tiene la parte de abajo pintada de color para que los niños hacen porquerías, porque ya no es tenerlo blanco, sino que es tener el color y se vea menos. Me da la sensación de eso, de dentista de niño. Así que eso, tengo mucha ganancia de que llegue el papel porque esta no es la visión tal cual yo tenía de esta habitación, pero me gusta mucho cómo quedan los colores. El base del canopy este, que no lo he puesto en mi dormitorio, lo he puesto aquí encima del sofá, donde me siento a leer el cuento por la noche, o a darle la teta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!